Muy buenos días apreciados transportadores Estamos acá dentro del parqueadero de Colfecar en Buenaventura Y nosotros siempre hemos dicho Es que no tenemos los transportadores sitios dignos para descansar No tenemos áreas confortables donde podamos Esperar tranquilamente a que nos llamen A que nos toque un turno de un cargue o de un descargue Siempre nos tratan como marranos Y no nos dan el puesto que nos merecemos Pero viendo este desorden y este basurero Que encontramos acá en uno de los baís de parqueo Yo me pregunto ¿Será que en realidad estamos haciendo las cosas bien para que nos merezcamos un trato digno? O en verdad nos comportamos como animalitos Miremos y esto es en una de las bahías nada más Y así por el estilo en todas Entonces vemos que cogimos este parqueadero fue de basurero Es obvio si que nosotros pagamos y ellos debieran de tener a alguien que haga el aseo Pero no es el hecho, es igual que en las ciudades Nosotros todos pagamos aseo en los recibos del agua Pero mire, mire este reguero de basura tan impresionante por todo lado Y más que todo plástico Que es lo que está contaminando el planeta Nosotros no somos capaces de ayudar, de colaborar con el medio ambiente Claro que podemos hacerlo No hagamos estos regueros de basura por todo lado Y plástico por doquier Y después decimos que a los camioneros no nos tratan dignamente Pero que pesar, mire, que nosotros no damos ejemplo tampoco Ni damos las pautas para que precisamente nos merezcamos ese respeto Del que tanto peleamos y añoramos también Dios los bendiga compañeritos y es un punto de reflexión